Don Francisco Rosado, comisionado de Morovis. Sí, de la Policía Municipal de Morovis. Saludos, don Francisco, gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos, buenas tardes a todos. Bueno, triste y lamentable la situación que ocurrió en el cuartel municipal de Morovis. Este... ¿Cuál es el informe final de los hechos allí de la muerte de la dama que fue ultimada por su pareja? Bueno, el informe final prácticamente haciendo un recuento, ¿verdad? De lo que ya ha salido el público, tenemos una pareja que llegó hasta el área del cuartel municipal juntos, ¿verdad? Tranquilos, en una forma tranquila. El caballero se dirige al área de la puerta. Inclusive toca el timbre y él es quien abre la puerta y le cede el paso a la dama. Ella entra y él, rápido, cuestión de segundos, hace unas detonaciones a la dama y el compañero pues repele la agresión. Oye, pero... Es lo que tenemos por el momento. O sea, el tipo le abre la puerta para que entre. Y cuando ya está diciendo lo que pasó, el tipo saca el... La pistola le mete el par de tiros. No, es correcto, es correcto. Eso fue cuestión de segundos. Cuestión de segundos prácticamente. Yo creo que milésima. Yo no diría un loco, chaparro. En estas situaciones, ahí esa señora tuvo que haber sufrido lo que llaman la mujer maltratada. El hombre tiene tanto poder sobre ella. O le ejerce tanto poder sobre ella que la convence. Porque es una cosa... No es normal que una pareja que tiene problemas de ley 54, los dos vayan juntos al cuartel. Claro que no. Y después que le abre la puerta, ¡la puerta le abre! Hombre, oígame, y yo tengo que decir algo referente a lo que acaba de decir el comisionado. Que hay gente diciendo, y hubo redes sociales decir, escuché líderes, analistas políticos, escuché políticos tratando de sacar ventaja sobre esto y decir, ah, que en el cuartel, que mira para allá, ni está seguro. Ah, Dios, ¿será que se creen que el guardia que estaba allí es adivino? ¿O que eso es una cuestión de segundos, sino que me lo diga el oficial que está ahí? Él está diciendo que milésimas de segundos. Por eso. Oye, en ese sentido, ¿verdad? Hay evidencia fílmica que apoya lo que yo te estoy diciendo. Es cuestión de, ¿verdad? Entiendo que en su momento, pues, posiblemente sea público. Y en realidad, pues, van a poder apreciar con la rapidez que sucedió esto. Y inclusive, diría yo, la rapidez con que se reaccionó dentro del marco de la situación, ¿verdad? Comisionado, el policía que disparó de ustedes, ¿era el retén? Perdóname. El que disparó, ¿era el retén? ¿Estaba en el retén? Correcto. El compañero que repele la agresión estaba asignado en el retén, sí. Pues, reaccionó bastante rápido, porque en un retén, de verdad, hay que felicitarlo, porque reaccionó bastante rápido. Oiga, ¿y el oficial cómo se encuentra? Porque hablamos y nos enfocamos, ¿verdad?, de la triste noticia del fallecimiento, que si la persona está bajo custodia en el hospital. Pero psicológicamente, el oficial, ¿cómo se encuentra, verdad? Porque probablemente él estaba a lo más tranquilo allí, tomando las llamadas y todo lo demás, y que de momento haya tenido que sacar su arma de reglamento para prácticamente defenderse, porque hemos visto en los casos que estos individuos, ellos matan a su víctima y ellos mismos se matan o matan al que está alrededor de ellos. Así es. En ese sentido, fíjate, pues te puedo decir que el personal estaba bastante tranquilo, en este caso el compañero que estuvo en la situación, independientemente de lo que sucedió, y pues nosotros como administración le estamos brindando un apoyo no solo a él, a toda la matrícula y el personal, obviamente en especial a él que estuvo directamente, y estuvieron en esa, él y otro compañero, Salento, que estuvieron en esa línea de fuego, pues obviamente los estamos atendiendo con prioridad. ¿Y él tenía un caso, verdad, esta persona? Esta persona tenía un caso previo, este señor, incluso estaba en un programa de desvío. Sí, estaba en desvío. Es correcto. De acuerdo a la información que tengo de la policía de Puerto Rico, pues este caballero tiene algún tipo de expediente previo a este incidente. No, la señora no hizo background check, parece. Bueno, triste por demás, le agradezco que haya estado con nosotros. Yo me imagino que tan pronto las personas le den de alta, pues le van a notificar a ustedes, para entonces los testigos, y eventualmente radicar la cantidad de cargos que se le van a someter a este individuo. Eso es correcto. La división de homicidio de adhesivo ya está, se tiene la investigación del caso, precisamente pues se encuentra en el proceso de levantamiento de expediente, y que próximamente, una vez pues la persona esté disponible, entiendo yo, se van a estar radicando los cargos que se entienda a través de fiscalía. Bueno, pues agradecido, comisionado, por estar con nosotros y mucho éxito. Seguro, su orden siempre. Bien. Francisco Razzado, comisionado de la Policía Municipal de Morovis, con nosotros para hablar sobre esta lamentable situación. Bueno, mira, una vez más, Chaparro, como dices tú, no hicieron el background check porque actualmente estaba en una escuelita, ¿no? Según los familiares de la víctima, ella llevaba un patrón de maltrato desde hace tiempo. O sea, que lo que está diciendo el licenciado Hernández es cierto. Ah, ok, cierto es, ¿verdad? Yo veo muchos casos de la ley 54, y a veces tú ves que hay mujeres que caen en el mismo patrón, que hay que buscarle de alguna manera al gobierno, darle ayuda psicológica a estas personas porque es así. Bueno. ¿El caso de la enfermera de Río Grande? Ajá. Lo mismo. Lamentable. Igual también. Bien lamentable, bien lamentable. Triste problema. Sí. Bueno.